¿Qué es esa? Pero el Kama Sutra no es... FUSION Si la Ouija te baja la cordura, pero pones una vela en el suelo, ¿qué pasará? Te baja la cordura igual ¿Qué hace? Pero yo aquí mirando, ¿eh? Debo ayer Arda, es el segundo pito que te ponen en la cara, hoy Yo no me la veo, no sé si la tengo de negro o no Hehehehehe